Los tesoros artísticos, como son los que forman parte de esta exposición, que por cierto se celebran los 25 años de la exposición de las edades del hombre, con este título que ya es tan conocido, de credo. Pues digo que los tesoros artísticos que nos rodean no son simplemente monumentos impresionantes de un pasado lejano, más bien para cientos de miles de visitantes que tiene ya esta exposición durante 25 años, pues quienes la contemplan, quienes van a visitarlo, como ya sabemos, son como un testimonio peregne de la fe inmutable de la Iglesia en Dios trino. Bien, desde siempre, termino, la Iglesia sostiene y promueve el mundo del arte, convencida de que su lenguaje es un vehículo privilegiado del progreso humano y espiritual. En definitiva, se podría decir que las obras de arte constituyen una extraordinaria oportunidad de evangelización, porque a través de las diversas obras expuestas en esta exposición, pues dan a todos los visitantes un testimonio elocuente de la continua interrelación que existe entre lo divino y lo humano. 25 años organizando exposiciones, actos culturales, siempre encaminados en esas tareas de evangelización que tiene fundamentalmente la Fundación Edades del Hombre, por ser una institución eclesial, como muy bien acabamos de recordar.